Bueno, ahora vamos a sacar este golpe que tiene este auto en la tapa de cola. Primero lo vamos a calentar para que dilate la chapa. Gracias por ver el video. Acá adentro tengo un taco de madera y voy a tratar de pegarle. Gracias. 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 Acá tiene una costilla. Pero tenemos que levantar el pozo antes de pegarle acá. Esto se hizo porque se metió acá adentro. Estamos en un lugar. para, para, para. para, para, tenés un segundo que me picó un mosquito. ahí está. y ah 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 a levantar de acá se les pega la costilla como va saliendo la costilla pero hay que sacar acá palanquearlo a 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 entonces trabaja todo con palanca no es pegarle de abajo para arriba trabaja todo con palanca y levantando y tocando en este caso que estaba todo aburrado se metió la línea hizo la costilla de la costilla está saliendo todo ahora queda un poquito acá pero yo le voy a sacar esto cuando levante acá a 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 ahora voy a plantar con el aguantadero y martillo acomodarla despacito a 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 pinta y con esto también se bajará las pequeñas hinchazones que tiene el auto se le va a pegar el la tapa baúl se le va pegando a él con la luz siempre hay que trabajar con la luz ahora se está boreando la chapa a ver como la luz siempre se hace hay que buscar el reflejo ahí está por ejemplo voy a poner la cámara acá ponen la cámara acá está levantado acá está levantado acá tiene un pozo y acá está levantado todo lo marca la luz con este martillo lo vas bajando despacito por eso se trabaja con la luz con la chapa limpia pelada la chapa tiene que estar pelada primero se puede hacer con la chapa original del auto pero después la terminación final se hace con la chapa pelada yo ahora voy a empezar a bajar lo que tengo que bajar despacito y hay que tratarlo con delicadeza acá se ve ponen la cámara acá ahí se ve que está levantado ahí se ve que está levantado me va bajando y va acomodando sola siempre hay que buscar el reflejo ahora vamos a entrar con esta palanca por acá y levanto lo que tengo que levantar despacito y levanto lo que tengo que levantar despacito donde está levantando ahí acá ve ve ahora acá se está intentando ve ve ahí está ve 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 Música 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 Y ya está listo. Y ya está. 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 Y ya está.